Manuel Valls dimite como primer ministro francés por su candidatura a las presidenciales de 2017 y cede su cargo a Bernard Cazeneuve, hasta ahora al frente del Departamento de Interior. Una cesión de poderes oficializada en un acto solemne en el Palacete Parisino de Matignon, sede de la jefatura del Gobierno. Todavía quedan algunos meses y pocas personas saben mejor que tú que en política cada día es útil, cada día cuenta. Por tanto, vamos a aprovechar todos estos días y meses que tenemos por delante para dar fuerza a la República, a Francia, para poder hacer frente a los retos que hay por delante. Cazeneuve vuelve a suceder a Valls tras sustituirla en 2014 como titular de Interior. Asegurado que proteger al país contra la amenaza terrorista seguirá siendo prioritario en su gobierno. Algunos medios franceses apuntan a que Cazeneuve, de 53 años, podría dejar la política tras las presidenciales y volver a ejercer la abogacía. Bruno Leroux, hasta ahora jefe de los diputados socialistas, se convierte en ministro de Interior.